Buenos días. La carta a las águilas reuniéndose. Es el 17 de octubre de 2020. La carta del hermano Joseph Brannan. Alabado sea el Señor. Y agradecemos al Señor por el hermano Joseph y su vida, y lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Individualmente, Él ha dedicado su vida al evangelio y a esta palabra pura. Y si se dan cuenta, Él solo nos apunta a una fuente. Y eso es este mensaje que fue traído por William Marion Brannan. Apocalipsis 17, Lucas 17, 30, Malaquías 4, 5 y 6, y Apocalipsis 22, 16. Y yo soy parte de Apocalipsis 22, versículo 17. El hermano Brannan dijo que aquellas personas que siguen a ese ángel que Jesús envió a las iglesias, serán llamados parte de la novia de Jesucristo en los últimos días. Aleluya. Y yo soy parte de ese versículo 17. Y yo sé que el versículo 16 es ese profeta mensajero. Gloria a Dios. Querida novia reunida, se siente un escalofrío. Algo en lo más profundo de nosotros dice, algo está a punto de suceder. La novia está reuniéndose alrededor del mundo. Estamos escuchando la voz de nuestro líder. Honk, 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 honk. Estamos levantando nuestras alas y preparándonos para volar. Llegamos a cero y listos para la cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. El rapto está a la mano. No olvidemos nunca lo que nos dijo como nuestro líder. El hermano Brannan dice, Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado. Él envía un guía, pero ustedes tienen que aceptar a ese guía, ven. Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir de la manera que él dice. Si ustedes se meten en un campo y su guía dice, iremos por este lado. Y sin embargo, ustedes piensan que van a ir por aquel lado, ustedes van a terminar perdidos. Entonces, cuando ustedes, Dios nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que seguir a ese guía, no importa qué pensemos, qué se ve razonable y qué se ve ridículo. No somos quienes para determinar eso. El guía es el único. El hermano Joseph continúa, no importa lo que ustedes piensen o lo que otros puedan decir, deben seguir el guía provisto por Dios. Estamos preparándonos para emprender un viaje y salir de este lugar. Necesitábamos hacer los preparativos o nos perderíamos. Dios nos envió un guía, su Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Pero él también nos envió un guía en carne humana. Un guía por el cual Dios habló y dijo, soy la voz de Dios para ustedes. Oigan mi voz, lo que les estoy diciendo. Lo que enseño en las cintas, creo cada palabra de eso. Ustedes solo digan lo que dicen esas cintas. Aunque algún día yo tenga que partir de este mundo, estas cintas aún vivirán. El hermano Joseph continúa, Dios nos envió un guía que él vindicó personalmente, al tomarse una fotografía con él y le dijo a su novia, a él oíd. Él es nuestro mensajero, guía y profeta. Si no seguimos a nuestro guía enviado por Dios, nos perderemos y nunca llegaremos a nuestro destino. Debemos seguir todas sus instrucciones para asegurarnos de no perdernos. Sus instrucciones eran tan importantes que él hizo que las grabara. Debemos creer y seguir cada palabra. Si no siguen estas instrucciones grabadas, se perderán y se encontrarán en la caminata de la muerte, caminando en círculos. Pero la novia seguirá cada palabra instruida al presionar play. Este mensaje nos está guiando a ser una estatura de hijos e hijas perfectos de Dios. Él ha estado diciéndonos una y otra vez lo que debemos ser para ser sellados por el Espíritu Santo. El hermano Brannan dice, nuestra fe reconoce únicamente la palabra. No importa lo que alguien más dice, solo reconoce la palabra. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra todavía es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe, nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual. El hermano Joseph continúa, nuestra fe nos ha dado revelación espiritual. Ahora nos estamos convirtiendo en una unidad completa de Dios, una novia para Cristo, y nada puede detenernos. Vivimos en el día en que vemos el cumplimiento de profecías y visiones. En una visión que tuvo el mensajero, él estaba predicándole a las personas y les dio el primer clímax de su ministerio. La palabra. Pero algunos dijeron que les gustaría comer algunos panes y se fueron. Él dijo, déjenlos que se vayan. Pero luego añadió, ustedes saben, todos ellos regresarán esta noche. Así que aquí está lo que haré. Formaré el respaldo, más o menos revisando, ustedes saben, de la manera que lo hago en estas edades de la iglesia y cosas. Entonces, digo lo que dije antes, yo fijaré el respaldo en la palabra. Y luego este gran clímax maravilloso, yo dije, ¿qué tiempo será? Alabado sea Dios. El hermano Joseph continúa, yo creo que la visión se está cumpliendo ante nuestros ojos. Él ahora está fijando el respaldo en el mensaje y la novia está regresando a su primer amor, la voz de Dios, y está uniendo a su novia. ¿Qué momento estamos viviendo? Los invito a rodearnos de la voz provista por Dios para nuestro día y escuchar. Nombres blasfemos, 62-1104-M, a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana, mientras el Padre habla por medio de su mensajero y nos imparte las palabras de instrucción. El hermano Joseph Brannan. Ahora, las escrituras que vamos a leer antes de escuchar el mensaje, las que están en la carta, las escrituras para leer antes de escuchar el mensaje son, San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 5, San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 16, San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, Efesios, capítulo 1, versículo 5, Efesios, capítulo 4, versículo 30, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, Hebreos, capítulo 11, versículo 40, Pedro, capítulo 5, capítulo 5, versículos 1 al 7, Apocalipsis 17, versículos 1 al 15, y Apocalipsis 22, versículo 16. Además, los sermones se encuentran en brannantabernacle.org. Pueden ver el enlace aquí en la pantalla. Ahí pueden encontrar las traducciones para el mensaje Nombres Blasfemos. Comenzamos a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana, en español, portugués, italiano, noruego, romano y en ruso. Y en el sitio web de Sierra Vista Fellowship, que lo pueden ver, el enlace aquí en la pantalla, ahí también pueden encontrar otros idiomas en este sitio web. Que Dios los bendiga, y la vamos a pasar muy bien, el domingo 18 de octubre, a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana, unidos alrededor del mundo, por esta palabra. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Shalom.